Ya estamos llegando, sí, estamos a unos dos o tres minutos del Bosque Yanahuancá y van a ver este precioso panorama que nos acompaña en esta ruta rumbo al bosque. Para los que no han venido, pues esta es una gran oportunidad que no se la pueden perder para venirse en familia y disfrutar de la naturaleza y todo lo que tiene el Bosque Yanahuancá. Hay muchas cosas que contarles del Bosque Yanahuancá, pero hoy venimos por un motivo. El motivo es un matrimonio. ¿Quiénes se casan? Ya lo van a saber cuando lleguemos, justo ahora mismo, ingresando ya a la propiedad del Bosque Yanahuancá, a la casa de la familia Yanahuancá. Y acá a la izquierda, ahí están, estos son los árboles de reforestación del Bosque Yanahuancá. Vamos llegando, llegando. No se imaginan que venimos con las cámaras de No Pasa Nada, porque nos han invitado a todo el equipo de Radio Marañón. Y no se imaginan que venimos con el equipo de No Pasa Nada, pero miren, ahí a la izquierda han armado un pequeño escenario. Nuestro matrimonio, Ezequiel y Julia, ahí está. Hemos llegado al Bosque Yanahuancá, no pasa nada, está aquí. Así que espérense a ver cómo nos reciben. Una. Sí, el beso. Emoción. A las dos. Vamos, en posición de beso. Chate, beso, cena, demuestran todo. Dos. Vamos, señora Julia. No me dice quién. Nos queremos ver. Sí. En la boca. Por Dios, todos nos felices. Qué bonito momento. Muchas gracias por regalarnos eso. Un ejemplo de amor y de familia y de noción tu vida. Qué bueno. Acompañamos con las calmas. Que viva los novios. Y tiene la señora Julia. Que viva los novios. Quienes más que ser tiempo hacerás. Desde recién nos volverán pesadas. Vamos a llorar y morándolo. Mis ojitos descansan. Los dos. Están todos. Están todos. Muchísimas gracias. Qué alegría estar hoy día. Contentísimo en este Bosque de Yanahuancá. Quiero decir que este matrimonio viene para mejoramiento de mi familia y de mis hijos. Y por qué no decir de mi bosque que se llama Bosque de Yanahuancá. Gracias a la familia de Radio Marañón que está con todos nosotros aquí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.